Música Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Música Fíjate como tengo las manos Temblorosas y viejas Ya de tanto tomar Música Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Música Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música Música Fíjate que ya nada me importa Música Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Música Fíjate que si un día tú volvieras Música Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música 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 Música